Eh, que echaran sino hombre aca que sea más facil uebla Eh, ahora, eh Hola ¡Ah! ¡Mandeguita! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Sí, sí, vale! ¡Oh! ¡Vamos a ver! 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 ¡A ver, vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, sí puedo, pero... ¡No quiero... ¡Uh! ¡Bien! 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 Aplausos ¡Sí! ¡Juuuu! ¡Se le caigo! Me te lo han tirado ¡Bien! ¡Bien equipo! ¡Bien equipo! ¡Apare! ¡Bien! 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 ¡Bueno, pues ya está! ¡Ya se ha acabado! ¡Bien! ¡Bien!